Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Señalan que ministros se dedicaron más a lavar imagen de Evo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Vamos en viaje con toda esta información. A casi un año de gestión de los ministros de Estado, analistas políticos y dirigentes consideran que hicieron poco o nada por el país. Sostienen que a una gran mayoría la ciudadanía ni los conoce. Y los que sobresalen son aquellos que atentan contra los derechos humanos y los que pretenden lavarle la cara a Evo Morales. El 9 de noviembre de 2019, el presidente Luis Arce posesionó a su primer gabinete ministerial, que luego se cumplimentó con la creación del Ministerio de Culturas. De esta manera se estableció 17 despachos. Según los entrevistados, los titulares de las diferentes carteras ministeriales se constituyeron en fuentes de transmisión del movimiento al socialismo, ya que repitieron sobre el presunto golpe de Estado y la reactivación económica, además de la acción autoritaria que desempeña el Ejecutivo con el brazo operativo de la Justicia y la Asamblea Legislativa plurinacional. El común denominador es el abuso de poder en contra del ciudadano, en contra de la propia institucionalidad democrática, el autoritarismo con el que actúa el gobierno a través de las diferentes instancias, dijo el alcalde de La Paz y abogado Juan del Granado. Agregó que el autoritarismo se impone, el ejercicio de la autoridad rebasa los límites de la constitución política del Estado y afecta los derechos de la gente. Hemos tenido autoritarismo visible en estos 11 y casi 12 meses de gobierno. El exmagistrado, Gualberto Cusi, sostiene que el gobierno de Luis Arce trabaja para el retorno de Morales, que no ha cumplido con lo que establece la Carta Magna. No se ha visibilizado un plan de gobierno efectivo y la actuación de los ministros siguió en el mismo rumbo. Hemos visto una contingencia real, una contingencia verdadera frente a la pandemia. Solo vacunas, pruebas dejando de otros aspectos. Bueno, esto ya es diferente al tema del golpe de Estado. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. José Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la hermana República del Perú. Saludar a nuestros invitados especiales. Saludar a nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Saludar también a nuestro hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados. Saludar a la hermana Mirta Ester Vázquez, presidente del Consejo de Ministros de la hermana República del Perú. Un saludo especial a todas nuestras hermanas, hermanos ministros de Estado, tanto de Bolivia como de la hermana República del Perú. Saludar a nuestros viceministros que nos acompañan. Al hermano Jorge Richard, vocero presidencial. A nuestros hermanos alcaldes del Perú, que también se han dado cita en esta importante jornada. A nuestra hermana Florita Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza. A los equipos técnicos de ambas delegaciones de Perú y Bolivia que han hecho posible arribar a estos acuerdos y continuar con los desafíos que tenemos ambos países. Un saludo fraterno a todas las hermanas, hermanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, tanto en Bolivia como en el Perú. Estamos contentísimos, hermano apreciado presidente de la República del Perú, hermano José Pedro Castillo Terrones, de estar en esta ocasión culminando exitosamente nuestro sexto gabinete binacional de Bolivia y Perú. En esta ocasión tengo el gusto de dirigir unas palabras al presidente de la hermana República del Perú en su visita oficial a nuestro país. Es una doble satisfacción recibir después de tres años a un presidente de la hermana República del Perú en territorio boliviano, quien llega acompañado de su gabinete de ministros en pleno. La hermandad entre Perú y Bolivia, hermano presidente, es una de las más históricas, ya que este año hemos celebrado 195 años del establecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, las cuales se han desarrollado en el marco de la amistad, el entendimiento y el respeto mutuo entre nuestros pueblos. La extensa vecindad geográfica constituye uno de los componentes más importantes de nuestra política exterior, enriquecida por elementos que hacen a la integración física, energética y fronteriza. Pensar en Perú es conectarnos al océano Pacífico, es proyectar y ampliar nuestro comercio por el puerto de Hilo, es trabajar juntos en las comunicaciones de quinta generación. Hermano Pedro, estamos muy esperanzados en desarrollar mecanismos que faciliten el tránsito fronterizo y el comercio. Requerimos ser innovadores en proyectos binacionales de infraestructura, cooperación en materia de salud y generación de espacios económicos ampliados. Sin duda podemos generar una amplia agenda, tal como se evidencia en el plan de acción dos mil veintiuno, dos mil veintidós que acabamos de aprobar y que nos compromete a seguir profundizando el trabajo conjunto. Mi gobierno pone a su disposición y la de su gabinete ministerial, hermano presidente, toda nuestra disponibilidad y plena voluntad de continuar impulsando nuestras relaciones de fraterna amistad, la cual tiene profundas raíces compartidas entre nuestros pueblos indígenas, quienes son los protagonistas del cambio, de sus propios modelos de desarrollo que se esfuerzan por construir un espacio donde prima la hermandad, la paz y la vida. Hermano Pedro, resaltamos el trabajo realizado a partir de su ascenso a la presidencia peruana, por impulsar el afianzamiento de las relaciones bilaterales entre Bolivia y Perú. Tenga por seguro que cuenta con el aprecio del pueblo boliviano y el gobierno de Bolivia para avanzar en la vinculación recíproca entre nuestras dos naciones. Por tanto, en reconocimiento a su dinámica y destacada labor, a su amor por nuestro país, a su cariño al pueblo boliviano, en nombre del gobierno del Estado Plinacional de Bolivia, me fue grato darle la condecoración de la Orden Nacional del Condo de los Andes en el grado de Gran Collar. Estamos seguros que esta subvisita va a ser muy fructífera para profundizar y ahondar estas relaciones y, sobre todo, hechos concretos que vayan a favorecer a nuestra población en acciones, en políticas, que nosotros, que estén en nuestras manos, hermano presidente Pedro Castillo, poder llevar adelante para satisfacer la enorme demanda de necesidades que tienen nuestros pueblos y aquí estamos para servir y continuar sirviendo hasta que sea momento de estrecharnos la mano en la calle como cualquier ciudadano. Muchísimas gracias y felicidades y muchas gracias por la visita. Escuchamos las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.